Bueno, 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 casualidades, el podcast, casualidades, el podcast, el último podcast de Oroboros. La fuerza de la vida está en Quito, la ciudad que elegimos todos los días, porque aquí está nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestros hijos, nuestra gente. Cuando estamos unidos, los quiteños tenemos la fuerza de la vida, nada nos puede parar. Quito renace en cada encuentro, en cada proyecto, en cada sonrisa. Es ahora, es codo a codo, empujando todos para el mismo lado. Con la fuerza de los quiteños, Quito renace. No puede ser una mayoría dentro de la Asamblea Nacional y toca llegar al famoso reparto, ¿no es cierto?, de cosas por llegar a votos. Eso en mi caso no sucederá en los cuatro años de administración municipal, Gonzalo. ¿Qué opina Pavel Muñoz, alcalde de Quito electo? Sobre el tamaño de la administración municipal, se dice que es una de las entidades públicas burocráticas más grandes del país, que esto llega a ser un problema. Y yo aparejaría otra pregunta de la que se viene hablando hace mucho tiempo en Quito, la necesidad futura de ir a un rediseño de una alcaldía mayor, con probablemente alcaldías menores, que se ha hablado algunas veces, que tiene que ver el habitante de Carapungo, con el habitante de Los Chillos, y cosas por el estilo, son realidades sociológicas, culturales, económicas, distintas. ¿Cómo mira esos dos temas? Primero, ¿cómo garantizamos que no crezca más? Porque prácticamente el municipio son gastos, pero también son dificultades en marcarlo. Y segundo, esta idea de recomposición. Primero, yo le digo a toda la gente que nos escucha que en lo absoluto haré del municipio una agencia de empleos. En lo absoluto. No, 22 mil. Cercanos a 22 mil. Ahora, Gonzalo, ¿es grande? Sí es grande. ¿Es desmesurado? Veamos bien. Sí, es desmesurado, veamos bien. De todas maneras, yo ya le voy a decir... ¿Sabe si es desmesurado o no a este momento? Porque no es comparable, Gonzalo, porque no es comparable cómo se ha planteado si es desmesurado. Se ha planteado una suerte de comparación con otras alcaldías del Ecuador, por ejemplo, pero no es comparable. Yo vengo del mundo técnico, Gonzalo, y lo que uno aprende... Por ejemplo, Guayaquil tiene descentralizados algunas de las tareas en otro tipo de empresas que ya no son directamente vinculadas al municipio. Es solo uno, que es bien importante, porque ya le voy a hablar de cuando el municipio decían que era de menor tamaño, pero gastaba lo mismo porque tenía una nómina que estaba oculta, digamos, en fundaciones que operaban más bien de características privadas. Pero segundo, le decía que proveniendo de la academia, yo sé que los primeros pasos tienen que comparar es manzanas con manzanas y no manzanas con peras. No es comparable el municipio de Quito porque no tienen los otros municipios un subsistema metropolitano de educación. Por ponerlo un ejemplo, nosotros tenemos escuelas y corregios públicos municipales y por lo tanto, evidentemente, hay un subsistema metropolitano de salud que el municipio no tiene. Las propias competencias en el municipio de Quito son mayores que las de otros municipios. Exactamente, estamos a la mitad de lo que yo creo es un gran acierto de la Constitución y a reconocer un mayor nivel de autonomía en los distritos metropolitanos autonómicos. Recuerde que Quito tiene la ley del año 93 que lo consagra como distrito metropolitano, pero faltaría el paso previsto en la Constitución del Estatuto Autonómico. Si sentimos realmente necesario el Estatuto Autonómico, más allá de que la ley lo determina, es indispensable para hacer que, ahora algunos están escuchando muchos criterios y vecinos de Quito y qué deben saber el Estatuto Autonómico, para qué vamos a estar, para no dejar suelto el punto anterior, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a empezar un proceso de adelgazamiento, si quiere usted, del municipio. Sí, no voy a empezar esto más, no sé, exactamente. Lo primero que no crezca más, esta es una premisa, no convertir al municipio en una jazada. La primera premisa es absolutamente grande. Segunda, empezaremos un proceso de adelgazamiento, si os queda, del municipio, haciendo cosas como las siguientes. Voy a poner en estudio, si no cabe, por ejemplo, la fusión de la empresa en Kirsch, que maneja residuos sólidos con remaseo, ¿cierto? Sí cabe, ahí empezamos a optimizar. La otra, es que si ya tenemos personas en condición y en deseo de salir del municipio, bueno, habrá que abrir, ¿no es cierto?, todos los canales para que, recibiendo su, exactamente, recibiendo su indemnización, o lo que justamente diga la ley, pueda salir del municipio. Entonces, primero, no aumentamos personal y salimos de lo que pueda estar a disposición. Y tercero, una profunda modernización del municipio. Una profunda modernización del municipio, si ya no podemos pedir una aplicación de celular, porque ya no podemos hacer trámites municipales, o una aplicación de actividades que se hacen con los rusos. Exactamente, con lo cual, digamos, mientras hacemos el proceso de adelgazamiento, si una modernización que evite que el ciudadano tenga que acceder al municipio para trámites, y no puede hacer la mayoría en línea, si es que así es el caso. Vamos a ver el diseño que sea un concepto distinto de las alcaldías, no varias alcaldías. Vamos a ver el diseño que está vinculado, mire, yo lo escudí, está vinculado, lo que te me plantea también sobre el Estatuto Autonómico, ¿no? La Constitución de Montecristi establece cuatro niveles de gobierno, el nacional, el provincial, el cantonal y el parroquial. Se deseaba llegar a un no regional, que yo particularmente creo que es muy necesario, porque, por ejemplo, esta fue una de las tesis que yo por las entrevistas más defendí, y creo que es una tesis importante porque esto, digamos, hablaría de un territorio más equilibrado, si usted quiere, y las dos ciudades que estarían en condiciones de tener las competencias que una región podría tener, Sonquit y Guayaquil, ¿qué pasaría si llegáramos a este punto? Que adquirimos ya no solamente competencias, si usted quiere, de servicios básicos o de, en este caso, de transporte, viabilidad, sino también las económicas, que para una ciudad como Quinto son importantes. Entonces yo creo que sí, no sé si este sea el momento, no sé si este sea el momento, pero me parece que en el horizonte de tiempo... ¿Y esto se contrapone con el tema de una alcaldía atomizada en varias? No, no se contrapone, pero yo lo estudié, yo como legislador hice una última reforma, presenté una última reforma al COTAD, donde estudio, por ejemplo, la realidad de Colombia, donde estudio, por ejemplo, la realidad de Lima, y donde analizo, por ejemplo, el caso de Quinto. Si usted me preguntaba sobre cómo miro la gobernabilidad de Quinto en el Consejo Metropolitano, yo le extendería esa pregunta a lo siguiente, Gonzalo, cómo nos imaginaríamos la gobernabilidad de Quinto atomizada en alcaldías menores que sean electas, ¿sí? Más complejo todavía. Más complejo todavía. No creo que estamos en el punto, ¿no es cierto?, de ser una metrópoli que ya tenga que llegar allá. Sí, creo que... Habrá el camino, creo que el tiempo lo dirá, pero en cambio lo que sí creo... No tiene las características ni de Lima ni de Bogotá, por manera... No, y fijémonos si efectivamente para esos casos ha sido una gran solución las alcaldías menores. Yo creo que es discutible. En cambio, lo que sí creo, Gonzalo, es que hay que profundizar en la desconcentración interna. No cabe que la planta central tenga todas las, digamos, prerrogativas para actuar cuando Tumbaco es otra realidad, cuando, digamos, Calderón es otra realidad. Se puede actuar mucho más fácilmente, justamente para aligerar la tramitología a la que usted hacía referencia, y también para desconcentrar, para evitar que una persona se tenga que movilizar con las dificultades de movilidad que hay en la capital, de un sitio a otro, tardar una hora y pico de viaje, para hacer un trámite que se puede hacer a las cuadras de casa. Totalmente. No le haga venir a alguien de Calderón, que ya prácticamente es la parroquera más grande del país, no le haga venir, ¿no es cierto?, al hipercentro. ¿Calderón tiene más información que algunas provincias? Tiene prácticamente el tamaño de mato. Para que tengamos una idea, ¿no es cierto?, y entonces no le haga venir a Calderón, ¿no es cierto?, al hipercentro cuando puede resolverlo en Calderón. Entonces, lo que yo planteé en una reforma de ley, que no necesito hacerlo en la alcaldía, y lo voy a hacer es fortalecer las administraciones zonales. De hecho, me parece que crearé una décima, porque fíjese lo que pasa en el Choco Andino, y ahí tenemos otra realidad, y que no cabe que estén dentro de la administración de la delicia. Por lo tanto, crearemos una nueva administración zonal, específicamente para ese territorio, porque tiene características de conservación únicas, pero les aumentaremos capacidad de decisión y presupuesto a las administraciones zonales para que solvente los problemas más cercanos a donde se está presentando. Me voy a invitar para una nueva entrevista, tal vez no sé si antes, unos días antes de la oposición, o en los primeros días, al frente de la alcaldía para tocar ya esos otros grandes temas que fueron los que se trataron en la campaña, que usted ya lo mencionó rápidamente, seguridad, movilidad, el mismo tema de desechos sólidos y basura, que son algunos de los tantos temas de la suerte. Ella ha hecho clarificaciones en cuanto a lo que piensa del metro de Quito, y su puesta en marcha en mayo. Como dijo, en la primera reunión, entiendo, con el alcalde, se ha tratado probablemente con más amplitud del día de hoy, en esa rueda de prensa en conjunto con el doctor de Huerta. No sé si quiere entregar algo sin desarrollo de prensa, entiendo que no lo estamos pidiendo, sin desarrollo de prensa, pero es tan importante el tema que la primera reunión de manda, tenemos ya militares, vamos a que vamos a trabajar este día viernes con el metro de Quito. Las preguntas de ahí son ya los constructores de entregarlo a la empresa en metro de Quito, si no lo han entregado, ¿por qué? porque una vez entregada entonces empieza ya el consorcio francés y colombiano con Medellín empieza el proceso ya de administración, son elementos de detalles que hay que fijarse y son tan importantes para la ciudad que es la primera reunión que va a tener el día viernes y lo otro es decirle a la ciudadanía que yo aquí tengo un único propósito es el que plantea en campaña que Quito renazca, le agradezco mucho a las personas que votaron por nosotros también agradezco significativamente a quienes no lo hicieron porque hicieron que viva la democracia en Quito, pero yo tengo absolutamente claro que hoy los colores que me rigen son el azul y el rojo de la bandera de Quito y estoy para administrar la ciudad respondiendo a las necesidades de todos, absolutamente todos los sectores todos los habitantes de Quito y esto aviso porque si trabajamos con prioridades claras apurando todos el carro y todas el carro en la misma dirección vamos a tener cuatro años que nos permitirán hacer de Quito nuevamente los de México que tiene lastimidad